Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Right Now. A partir de este momento, ya sabés, podés dejarnos tus mensajes en las redes sociales con el hashtag RightNowC5N. A partir de ahora nos ves en YouTube en vivo. Mi querido barrio de caballitos, me acabo de enterar que fui muchos años vecina del señor Felipe Piña. Este gran historiador, conductor, presentador, lo que quieras. Es Felipe Piña que nos va a explicar por qué la historia es tan importante para entender el presente. Hoy en Right Now, Felipe Piña. Vení. Ah, no, miren lo que es esto. Hola. ¿Cómo estás? ¿Claramente? ¿Miren lo que es esto? Venimos para entretenernos. Mirá esto, qué bueno. Lo había visto. ¿Qué es? Una sorpresa. ¡Esa! A ver qué toma Felipe Piña cuando se relaja. Cuando ya dice, basta de estudiar, basta de leer. Sí, exactamente. Tenemos whisky. Whisky. No sé, no sé, las marcas, ¿no? No, no importa. Este va con naranja, como todos sabemos. Este va como piña. Como piña, literalmente. Este es un amaro muy rico italiano. ¿Qué pasa con eso? Este es muy rico. Mirá. Bueno, después es el clásico. Sí. A ver, los bols. Para noches de invierno. Sí. Y el leggi que era un clásico argentino. Sí. Claro. Pero no la le guisamos. Claro. El pulpo. Mirá, él sabe por qué. Claro, yo nunca lo hubiera pensado. Sí, sí. Y el neneo le guisamos amigos de Gardel. Claro, claro. Qué bien. Y volvemos a la cultura. Claro. Ahí está. Está buenísimo, no se me hubiera ocurrido. Es más, pensé que iba a poder hacer así. No, no, no. Estaba quietito. Bueno, mirá lo que es la biblioteca de Felipe Piña. No íbamos a empezar por acá, pero la verdad que ya que estamos, ¿qué orden tiene? Sí, orden relativo, porque uno lo va sacando, lo va poniendo. Acá hay Latinoamérica, Europa. Después acá hay Historia del Pensamiento. Sí. Y también por etapas, ¿no? Arriba está, por ejemplo, siglo XVIII, siglo XIX. Sí. Y así. Y lo tengo bastante en la cabeza. Igual tengo un listadito de qué hay en cada lugar. No, no. Si tu cabeza debe ser una cosa... Esta es Argentina, siglo XX. Mirá, vamos por acá. Vamos a mirar. Vos mostrame, vos mostrame. Y después hay cositas de recuerdos que voy poniendo. Por ejemplo... Mirá, qué lindo. Esta de la gente grande se va a acordar que es un simbolcofa, que era un librito que se usaba para calcar, que se fuera para calcar. Esa es de la década del 60, ¿no? Amo el papel de calcar. Claro. Después te mandaban la tarea, el dibujo de Mitre, y lo pasabas un lapicito como... El detrás C, ponele. El detrás C lo conociste. No. ¿Tampoco? Nada. Así no se puede. No sé ni qué es eso, pero bueno. Y esto es todo siglo XIX. Argentina, siglo XIX. Guau. Qué buena onda. Sí. Así, tu libro... Bueno, debes tener muchos, pero tu libro preferido de la historia. Tiene que ver con un sentimiento, tiene que ver con el contenido, tiene que ver con un autor. Un poco de todo. Viste que a veces es un libro del secundario, ponele. Mi libro o de otros libros. No, a mí me gusta mucho la literatura, que yo amo a Borges Burtázar. Me gusta mucho leer, porque es algo un poco de lo cotidiano, viste, que es una historia o algo más duro. Sí, sí. Y me encantan los viajes, me llevo mucho libros de cuentos. De ficción. Sí, ahora estoy con Bolaño, la verdad que es un gran autor, me sacaron los cuentos completos. Murakami me gusta también. ¿Te gusta Murakami? Mirá qué raro eso, porque viste que hay mucha gente que dice que Murakami no es que y no bien. Sí, me gustan algunas cosas, no todo, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, es una escritura diferente, ¿no? Sí, sí. Bueno, aunque yo hay un francés también que me gusta mucho, que se llama Binet, que hizo unos libros, es un profesor de historia. Mirá. Que hizo libros de historia-ficción. Uno que se llama HHH, que es la historia de Heydrich, que fue uno de los criminales de guerra nazi más tremendos. Sí, el tipo trata de meterse en la cabeza de él y cuenta un poco la historia de lo que pasó en Praga. Quizás nos contaron la historia de una manera que no era, ¿por qué? Porque lo máximo es aproximarnos a tiempos muy remotos. Nosotros no tenemos la máquina del tiempo, entonces vamos pensando cómo pudo haber sido a partir de documentos, de textos. Sí. Vamos reconstruyendo, ¿no? ¿Hay algo groso en la historia argentina que esté muy mal contado en los libros de historia? Muchas, muchas cosas están muy mal contadas. Está muy mal contada todo el pasado indígena que pasa por alto y son 20.000 años de historia, ¿no? Que están como ninguneados y que, inclusive en los manuales de historia que siguen existiendo se habla de los indígenas del pasado, cuando tenemos comunidades muy importantes, ¿no? Sí, sí. Vivas, activas, más de un millón y medio de habitantes argentinos son originarios o descendientes originarios. Y después, bueno, creo que hay mucha leyenda, ¿no? La mitificación, o te ponen a personajes como perfectos. Sí. San Martín como una persona perfecta, que él mismo decía que no lo hubiera y pedía por favor que no lo consideren así, ¿no? Porque yo creo que te hacen un daño, si te consideran perfecto porque te aleja. Sí. Y él era un tipo muy de estar con la gente, muy empático, ¿no? Lo importante es que esa idea del bronce, del tipo que nunca se equivocaba, alejó mucho a la gente de los llamados próceres, ¿no? De los tipos de llamados próceres, que para mí me gusta más la palabra padre fundador. Está bueno eso. Que lo usan mucho los norteamericanos para hablar de ellos. No hablan de un padre fundador. Son varios. Varios. Varios personajes claves en su historia, los que llaman padres fundadores, que me parece más lindo que próceres, que ya inmediatamente pensás en una estatua, ¿no? ¿Y San Martín tenés así como un cariño particular por él? Sí, un gran cariño. Hice un libro llamado La voz del gran jefe. Donde me parecía que la gente se estaba perdiendo a conocer la palabra de él. Por eso la voz del gran jefe. Y hay mucho... Él escribía mucho, ¿no? Entonces, tiene una manera muy linda de expresarse, muy humana. Y un tipo que nunca disimuló que era un ser limitado como todo ser humano, ¿no? Por ejemplo, cuando está por cruzar los Andes, dice, lo que no me deja dormir son esos montes, ¿no? Es decir, sabe que va a ser una locura, ¿viste? Entonces, no dice él, a mí no, yo lo puedo, yo... Un tipo que nunca hablaba de él, además. Muy poco de él, es un tipo muy de nosotros, ¿no? Sí. Pero vamos a tomar un vino mendocino, así que... Ay, pero claro. Vamos a seguir charlando. Vamos a servirlo primero. A ver. Vamos a esperar un poquito que se abra, como dicen ellos. Sí. ¿Son buen catador de vinos? Bueno, me gusta, sí. Es un libro, ahí está, mirá. El libro se llama El gran pueblo argentino, salud. Vamos. Que habla de la historia del vino en Argentina. ¿Cuál es nuestro vino emblemático? El Malveque. Salud. Salud. Gracias por la visita. Gracias a vos, Felipe, por recibirnos en tu casa. Salud para ustedes. ¿Cuándo te sentiste que empezaba tu carrera en los medios? Bueno, creo que más o menos empezó allá por el año 98. Estábamos haciendo un programa en Radio Mitre. Me invitó Pacho Donnell, tuvimos una discusión en un programa TT Custarot, que estaba en Radio Mitre. ¿Sobre qué era la discusión? Nos peleamos sobre San Martín, nos peleamos así al aire. Y a Pacho le gustó la manera que yo tenía de discutir. Y me dijo, ¿por qué no hacemos un programa de radio? Y a la gente de Mitre le gustó y empezamos a hacer ahí un programa que se llamaba Historia Confidencial, en la que estaba García Hamilton también, que eran tres miradas diferentes de la historia, como un debate. Después de eso, publiqué mi primer libro así importante, que fue Los mitos de la historia argentina. Y me llamó Mario Pergonini, que lo había visto, que le había gustado mucho. Me invitó a la radio, a Cuáles, a su programa en la radio. Sí, sí, sí. Y bueno, se empezó a llamar a la gente, que me quede como columnista, una especie de previsito. Sí, sí. Hubo no sé cuántos llamados, que me quede, y me quedé como columnista. Bien, bien ahí. Y ahí Mario me dijo, bueno, tenemos que cerrar con la tele, porque no pensábamos, y nos sentamos varias tardes en Cuatro Cabezas a pensar, y salió algo de gran hecho, que fue un hermoso programa. La verdad que sí. Una locura, una locura total, porque era una aventura de un programa con una enorme producción, un equipo de 100 personas, cada capítulo era una película, prácticamente, hecho con mucha calidad, mucho viaje. Y bueno, fue una apuesta que nadie pensó que iba a terminar como terminó, que vivió 25 puntos de rating, una cosa increíble para un programa de historia. ¿Vos crees que los argentinos somos un pueblo con o sin memoria? Yo creo que con bastante poca memoria. Hay una especie de negación de la memoria, hay un mambo con la memoria. Sí, hay un mambo, laburo para psicólogos sociales, freudianos, lacanianos, o qué quieran. Porque como bien decía Freud, la memoria es un acto, y el olvido son actos de la voluntad. Tenés que querer olvidar y tenés que querer acordarte, ¿no? No te acordás así normalmente, automáticamente. Y me parece que hay unas cosas de cierto olvido, de una memoria muy selectiva. ¿En algún momento fuimos un poco el ombligo del... No, el ombligo nunca, pero fuimos un país importante, que tenía mucho que ver con un país culturalmente importante, no solo económicamente importante. Esto fue una gran capital cultural durante muchos años, ¿no? Yo creo que hasta los 60, incluso 70, ¿no? Después vino el golpe, bueno, todo lo que sabemos. Pero yo creo que seguimos siendo un país culturalmente importante, estamos muy lejos de ser el ombligo del mundo. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es preocuparnos por qué decimos nosotros de nosotros, no qué dicen afuera de nosotros. La verdad es que eso no tiene ninguna importancia. A los grandes países no les importa qué dicen. Los alemanes no están preocupados por qué dicen en Austria. Eso es lo que tienen que hacer, ¿entendés? Y en todo caso están preocupados por qué le pasa a la gente que vive ahí, que opina y que vive ahí. Cuando ves lo que pasa hoy, digamos, en la actualidad política económica de nuestro país, ¿te hace acordar algún otro momento de la historia argentina, como que ves alguna repetición? Sí, tiene mucho que ver con las restauraciones conservadoras, ¿no? Esos momentos de gran concentración de poder económico donde la gente la pasa muy mal, donde hay un modelo antinacional en el sentido de que no hay, se combate la industria, la producción nacional, las pymes, ¿no? El trabajo, son modelos que hemos visto muchas veces en la historia argentina, ¿no? En los años 30, lo vimos después en los golpes del 60, en el 70, en los 90, con De la Ruga, lo vimos muchas veces, ¿no? Siempre termina mal, por supuesto, ¿no? Esta idea de que mientras me vaya bien a mí no me importa qué le pase a los demás, además es una idea miserable, es una idea que no es negocio, ¿no? Yo no la aconsejo, no está buena, digamos, como forma de pensar. Y me parece que este gobierno es un gobierno de CEOs, ¿no? De tipos de empresas que creen que es lo mismo el manejar una empresa que un país. Con la diferencia de que la empresa de ellos la maneja muy bien y al país la maneja muy mal, ¿no? Si la gente votó un empresario porque creyó que era un buen gestor, primero no revisó la historia empresarial de Macri y quizás se quedó con el exitoso paso por boca. Claro. Que por supuesto como comparación es una comparación no muy aconsejable, no le podemos manejar un club de fútbol que un país, ¿no? Ni una ciudad incluso, ¿no? Creo que parte del voto fue ese, esto no lo van a tocar, esto que tenemos ya es nuestro y lo que viene ahora es mejorar, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa a vos de nuestra historia argentina que ves que nunca se terminó de resolver? Bueno, una cosa que me preocupa, que me da mucha tristeza, es la pobreza. Creo que estamos cumpliendo en estos días 35 años de democracia. Exacto. Y me parece que la democracia no se ocupó en sus distintas variantes a fondo de la pobreza, ¿no? Hubo más o menos, pero el núcleo duro de pobreza se mantuvo en unos niveles muy altos en estos 35 años y tampoco se profundizó totalmente con el tema educativo, ¿no? Creo que es una gran deuda que es la clave, ¿no? Como decía Manuel Belgrano, digamos, hace más de 200 años, que la clave de un país es la educación, ¿no? Decía, sin educación nunca saldremos, nunca dejaremos de ser como somos, ¿no? A veces yo hablo con los pibes, voy mucho a los colegios y que querés ser, y algunos me dicen famoso, ¿no? Entonces yo, por supuesto, les sigo hablando, me parece tremendo, porque ser famoso depende de por qué ser famoso, puede ser famoso por ser criminal. Sí, puede ser famoso por ser criminal, totalmente. Y por ser femicida, no, por ser famoso. Entonces yo le digo, mira, tenga cuidado con eso de ser famoso porque hay que ver, ¿no? A ver, habría que tener, es muy poca la gente que es famoso, digo, pero hay que tener una segunda opción, ¿ves? Vos que sabés mucho, mucho, mucho de historia, no te quedás todo el tiempo pensando, pero debe haber cosas que no sé... Por supuesto, me da mucha felicidad. Es como erótico, en el sentido griego del término, ¿no? Que es vida. Hay eros y tanatos, ¿no? Si uno sabe todo, está muerto. Y ya está, ya ahora me aburro, no tiene sentido que aprenda nada, que no me interesa nada. Es una vida espantosa. Espantosa. Yo creo que por eso, esa gente que anda dando clase, que inclusive tiene un concepto de la clase muy equivocada, porque la clase se mide y vuelta, si no es una embole. Yo tengo 35 años de docencia, así, no, secundaria, universitaria. Y para mí la clase está claro que es de a varios, no es de a dos, porque tenés 100 a veces, 50, depende de la condición. ¿Cómo se enseña ahora en un colegio? Porque viste que cuando yo estudiaba en el secundario era bastante de memoria, y los años más avanzados fueron recién de análisis. Bueno, hay mucho cambio en la forma de enseñanza, hay una incorporación de lo digital que es evidente, hay profesores, cada vez menos, que se pelean con la tecnología, pero la mayoría ya la acepta. Sí. Qué sé yo, el tema es que el chico no use el celular en el aula, bueno, depende para qué lo use. Claro. Es una computadora celular. En Wikipedia tenés miles de millones de páginas de lo que quieras. ¿Algún sitio que recomiendes de historia? El mío, está buenísimo. Dale, a ver. Elhistoriador.com.ar Buenísimo. Es un sitio, no por Evo, pero es un sitio que la verdad que tengo mucho cariño, somos un equipo grande que estamos trabajando hace ya más, 20 años. Y es totalmente gratuito, hay muchos materiales, hay videos, hay audios, hay mucha recomendación de sitios. Bien. Ahí pueden ver sitios de todo el mundo. Hay muchos sitios de historia, están muy buenos. Mira qué lindo. ArteHistoria es un sitio hermoso. ArteHistoria.com. Es un sitio muy lindo que tenés arte de todo el mundo, artículos, es una producción de cuadros. Claro. ¿Y cómo ves a la justicia? Bueno, yo distingo entre justicia y poder judicial. Poder judicial lo veo pésimo, lo veo particularmente misógino. Creo que hay un odio de una parte importante del poder judicial a la mujer que se manifiesta en cada fallo de liberación de violadores o de conmutación de penas. O en el caso que vimos recientemente de Lucía. Sí. O el caso de esta mujer que había hecho durante siete años denuncia contra su violador y su marido violador y abusador y que no fueron tomadas en cuenta ninguna de esas denuncias y que terminó muerta. Tenemos una justicia muy machista y muy autoritaria que se sabe con mucho poder. ¿Qué podés hacer frente a la justicia como ciudadano? Muy poco. ¿Cómo te defendés? Y a la vez creo que es una justicia tremendamente politizada que actúa de acuerdo al color del gobierno de turno y bueno, entonces procede políticamente. Por eso digo, una cosa, la justicia que es uno de los fines más nobles que tiene la humanidad que aparte es bíblico, ¿no? Justicia perseguirás a lo que es el poder judicial que es uno de los poderes de la democracia, ¿no? Los tres poderes de la democracia que está siendo el poder más importante. Yo creo que está pasando claramente por encima del poder legislativo, ¿no? Muy claramente por encima del poder legislativo. Yo creo que está casi en el primer y segundo poder, ¿no? Sí. Uno de los grandes, quizás, no sé cómo nombrarlos, éxitos que tiene la humanidad en los últimos tiempos, por lo menos aquí en Occidente, es el feminismo. Sí, particularmente en la Argentina. Sí. Esa es una cosa muy positiva de nuestro país, ¿no? Tenemos algo, un movimiento de mujeres muy potente, un movimiento de género muy potente que atraviesa incluso las ideologías. Sí. Eso me parece realmente loable. Y creo que es algo que hay que cuidar mucho y creo que un poco la agenda progresista del mundo, entendiendo por el progresismo el mejoramiento de las condiciones de vida y de los derechos, sin aditamentos, creo que eso es un poco el progresismo, ¿no? Las mujeres están marcando la ruta, ¿no? Porque están poniendo en cuestión lo más duro del modelo, del sistema, que es el patriarcado. En ese sentido, ¿cuál fue la mujer progresista más importante que tuvimos en nuestro país? Yo le hubo muchas, y muy diferentes, que no sé si se hubieran sentado entre ellas a tomar un café, ¿no? Porque fue muy progresista, obviamente, Vitorio Campo, que fue una feminista importante, fue muy progresista evita, que no se llevaba bien con Vitorio Campo, por supuesto, y estaban las socialistas, como Alicia Moró de Justo, como Julieta Lanteri, que fueron pioneras del voto femenino, ¿no? Que lucharon tanto tiempo para lograr el voto femenino. Muchas mujeres muy valiosas, ¿no? En nuestra historia, que a las que le dediqué el último libro, Mujeres Insolentes, que a mí hoy me parece que hay que ponerse un poco empáticos en pensar lo difícil que fue para ellas. Que hoy en día es difícil. Imagínate lo que era para una mujer que en la década del 90, al siglo XIX, que quería estudiar medicina, como Cecilia Grierson, que fue nuestra primera médica, y que le toman el primer examen y el médico pone en el acta, conste que le estoy tomando examen a un ser inferior, ¿no? La única estudiante de esa facultad, bullying de los compañeros, boicot de los profesores, se recibió, no le daban laburo, ¿no? Y la mina seguía y seguía, y se recibió de médica, fue una extraordinaria médica, especializada en chicos con capacidades diferentes. Una de las primeras feministas también, Cecilia Grierson, fundadora de la Escuela de Enfermeras, bueno, muchas cosas innovadoras. ¿Y esto que pasa en América Latina, que claramente hay, digamos, como una vuelta a la derecha, a lo neoliberal? Y bueno, yo creo que ahí tiene que ver con cómo se entiende la política, ¿no? Mucha gente entiende que estos personajes como Bolsonaro son la antipolítica. Entonces están enojados con la política por distintos motivos. ¿Explicame a Bolsonaro? Voy a hacer lo posible. Es difícil. Yo creo que explicar no quiere decir justificar. No, no. Quiere decir explicar. Te puedo explicar a Hitler también, ¿no? Real, claro. Lo que no quiere decir de ninguna manera justificar, siendo todo lo contrario. Yo creo que el fenómeno Bolsonaro, para llamarlo así, tiene que ver con un descreimiento político muy fuerte que se dio en Brasil, y que la gente cree que el voto a Bolsonaro es un voto antipolítica, ¿no? Como si Bolsonaro no fuera un político. Bolsonaro es un político, que va a ser política, vestido militar o con un fierro en la mano, pero va a ser política, como todos los políticos, ¿no? ¿No puede pasar lo mismo en las próximas elecciones? Yo espero que no. Creo que no. Tenemos, se supone que tenemos una cultura política más o menos importante, pero no está dicha la última palabra, ¿no? Hay personajes parecidos en la política argentina. Espero que no. Espero que no, porque la verdad que ni siquiera al votante de ese tipo le va a ir bien. Seguramente al votante de ese tipo, que si es de los sectores populares, no le va a ir bien. Mirá, hay muchas series. Me encanta. ¿Qué serie tiene los datos precisos, históricos, que tiene que tener? Bueno, una muy linda es el Ministerio del Tiempo, una española, que es un viaje en el tiempo, porque se ha producido en el tiempo una anomalía de unos ingleses, de una empresa, que están cambiando la historia de España en beneficio de Inglaterra. Entonces hay que ir a arreglar eso y mandan a un escuadrón de tres personas de tres momentos distintos de la historia de España. Ah, te compó. Y alucinando. Está muy bien hecha, muy cuidada. Hay un equipo de historiadores muy serio, está divertidísima, tiene mucho humor, está muy en la reconstrucción de época. ¿Tu personaje preferido de la historia? ¿El preferido, por la razón que sea? Bueno, sí, entre Belgrano y San Martín están, son dos personajes. Ellos dos. No dije nada original, pero tampoco busco serlo, porque son dos hermosas personas. Y dos argentinos. Y dos tipos hermosos, nada, el tipo, sí. Muy atento al otro, muy empático, ¿no? Muy de darlo todo, sin pedir nada. Más bien dando, más que pidiendo. Sí. Si tuvieras La Máquina del Tiempo, ¿a qué fecha te gustaría viajar? Y probablemente a 1810. Ah, claro. Pero bueno, muchas fechas tengo que viajar, me encantan. ¿Y en 1810? Y a ver cómo fue, viste. Claro, claro. ¿Dónde te meterías? Sí, me metería por el cabildo, por la zona de la Plaza de Mayo, a ver qué onda, ¿no? Sí, sí, sí. Los regimientos, las milicias. ¿Qué pasaba realmente, no? ¿Qué, qué, qué se estaba cocinando? ¿Cuántos libros publicaste? Quince. Quince libros. Dios mío. ¿Quién se le dio? Una bocha. Hasta acá sí, sí, son muchos hijos. Sí, ¿no? Familia numerosa. ¿Cuántos amigos incondicionales tenés? No, muchos. De verdad, de cinco. Cuatro, cinco. ¿Son de...? No necesito más tampoco. Nada, de una. Son un montón. Un amigo de, un dicho andaluz que dice, el cajón tiene cuatro manijas. Sí, es verdad. Cuatro también. Es verdad, es verdad. Cuatro también. ¿Cuál fue el mejor año de tu vida, Piña? No sé, este fue un año interesante, salvando lo complejo de la situación, pero personalmente fue un lindo año, un muy lindo año. ¿Cuántos libros leíste en tu vida? No sé, centenares, no sé si miles, pero... ¿Yo solamente te leíste esta biblioteca entera? Puede ser miles. ¿Miles? Y puede ser, no, o sea, miles, pues mil, no sé, qué sé yo. ¿Aprendiste a leer al... Pues sí, aprendí a leer temprano, a los cinco años. Ah, bien. En mi casa se leía mucho y me enseñé a leer antes del tiempo y... ¿Quién te enseñó? No era un gran lector tampoco, leía. Leía, pero viste, los pibes de los sesenta leíamos mucho. Jugamos a la pelota y leíamos. No era que era raro que un pibe de la cuadra no lea la colección Robin Hood. Mucha historieta se leía. Mucha historieta. Estaba, viste, Mafalda, estaba... Cosas maravillosas. Sí, sí, sí. El Eternauta, no sé. ¿A qué edad decidiste ser historiador? Y a los 20 años. Estaba, había entrado a la carrera de Sociología en plena dictadura. Y estaba espantosa esa carrera. Estaba, la habían desuelto, la habían desarmado. Los milicos decían que era una carrera peligrosa. La habían incorporado a Derecho. Bueno, la habían destrozado. La verdad que entré ahí, me pareció horrible. Y ya me gustaba la historia. Y bueno, me decidí a estudiar en la Facultad de Historia. Pero estaba tremendamente diezmada de profesores. Estaba muy observada. El profesorado estaba un poco más relajado. Habían quedado algunos buenos profesores. Y por eso estudié profesorado. ¿Cuántos hijos tuvo Urquiza? No sabemos, pero el legal estuvo 23. ¿Legales? Sí. O sea, que reconoció 23. Tremendo. Y bueno, se habla de centenares, qué sé yo, ¿no? Este, sí. Sí, sí. Todo evidentemente muy dado. Dado. Una persona dado. Muy dado. Muy social. Muy social. Muy social. Sí, sí. ¿Cuántas batallas ganó San Francisco? Bueno, y ganó varias. Pero no sé la cifra exacta, pero las importantes son cuatro o cinco. Muy importantes, ¿no? Sí. Sí. San Lorenzo, Maipú, Chacabuco, las batallas del Perú. La más importante para nuestro país. Y Chacabuco. Chacabuco fue muy importante. Una muy importante porque decidió la suerte de Chile y como decía Bolívar, decidió la suerte de América, ¿no? Porque al perder Chile, los realistas ya sabían que se venía el ataque a Perú y ahí se iba a complicar todo, ¿no? Sí. ¿Dos libros para leer? Bueno, libros no necesariamente de historia, ¿no? Pero que tienen que ver con nosotros, que son totalmente antitéticos, ¿no? Uno es el Facundo de Sarmiento, que es un libro muy antirrosista, pero muy interesante, de la mirada de este personaje tan interesante que Sarmiento. Y el otro es Martín Fierro, que son dos recomendaciones obvias, pero que la gente dice, ¿pero no los leyó? Sí, total. Y yo creo que está bueno leerlo, porque son dos visiones tan diferentes del país. Uno es un tipo que, son dos libros políticos, escritos contra el poder de turno, ¿no? Sarmiento contra Rosas y Hernández contra Sarmiento. Sarmiento presidente y ese modelo de la estancia y el gaucho marginado y qué sé yo. Son dos libros que están buenos. Y un libro que es muy lindo, que se llama Una excursión a los indios ranqueles de Lucio Mancilla, que es la primera vez que se le da la palabra al indio, ¿no? Bien. Mariano Rosas es un cacique que habla en el libro, porque lo entrevista Mancilla, que era el comandante de frontera, y es un diálogo extraordinario, ¿no? El indio se confiesa y le dice que no les crea el huinca, que lo viven engañando, ¿no? Que basta de mentir. Y entonces es un diálogo donde Mancilla se da, nos deja conocer la opinión del indio por primera vez en la literatura argentina, ¿no? Además Mancilla escribía extraordinariamente, además de ser un personaje muy curioso, porque pensaba que era el sobrino de Rosas, ¿no? Nos despedimos con tu último libro, ¿no? Así es. Mujeres insolentes de la historia, el tomo 2, que son la historia de 29 mujeres argentinas y latinoamericanas. ¡Qué linda! De todo tipo, científicas, guerreras, artistas, actrices, de todo un poco. Vamos. Bueno, este brindis es por vos, ¿eh? Para agradecerte. Salud, buen año. Tus palabras y, bueno, todo tu conocimiento hoy en Rai, no más cultos que nunca estuvimos, ¿eh? La verdad, un placer. Que tengamos un buen año a la gente. Eso. Gracias. Nos vemos el próximo sábado a las 23 aquí en Rai Now. No te olvides, sábado a las 23 por C5N. Chau.